I've been on my grind Perder tiempo en dos seres que quería Y con mis ojos logro ver un cuento de papel Mi reina decías, yo te creí La reina de nada, es lo que fui Absurda, penicienta, así me sentí Perdida en un cuento real ¿Cómo puede ser? Repetidamente te pedí más de una explicación ¿Estás loca? Eso me decías Hoy volví a creer este cuento de papel Y alejarme de esas tonterías Y con mis manos romperé el cuento de papel Mi reina decías, yo te creí La reina de nada, es lo que fui Absurda, penicienta, así me sentí Perdida en un cuento real ¿Cómo puede ser? Repentinamente recordé que quise ser feliz Ay, dolor, amor, dolor, dolor No vuelvas más, no vuelvas más Venceré, robaré, me encuentro Mi reina de nada, es lo que fui Mi reina de días, yo te creí La reina de nada, es lo que fui Absurda, penicienta, así me sentí Perdida en un cuento real Esto se acabó No vuelvas más, no vuelvas más 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 No vuelvas más, no vuelvas más